Creo que este festival es muy especial, tiene como una curadoría muy linda, muy elegante y estamos contentos, como decía anteriormente, de participar. Nosotros justamente estaremos llegando directo de España porque estaremos en los Grammys que se van a hacer en Sevilla este año y bueno, llegamos directamente de allá a tocarles felices de la participación y estaremos tocando una hora y quince minutos de todo lo mejor que tenemos. Monsiur Perineo Originarios de Colombia se suman este 2023 a la edición del Festival Trova Abierta presentando lo más nuevo de bolero apocalíptico que este año está nominado como Mejor Álbum Alternativo y Mejor Canción Pop, trabajo que los artistas crearon en pandemia cuando compusieron más de 50 temas y eligieron solo algunos para publicar el disco que en su momento fue un grito de esperanza. Prométame que seguiremos juntos. Lo que queríamos con el álbum desde el punto de vista de la música era como entrar en el terreno de lo moderno. Nosotros hemos sido siempre una banda como muy acústica, muy orgánica. Su propuesta fusiona el Pop, Folk, Jazz, integrada por Santiago Prieto y Catalina García integrando una de las bandas latinoamericanas con mayor crecimiento que ya ganó en los Grammy Latinos por Mejor Nuevo Artista en 2015 esperando que en su visita a México puedan conocer nuevos artistas con quienes también puedan hacer colaboraciones. Pero es que México está lleno de artistas increíbles con quienes colaborar. Así que también creo que vamos a ir a conocer a muchos, ¿no? Cómo escuchar cuáles son esas propuestas, esos artistas que hay ahora y nos encantaría si nos recomiendan gente. Sería hermoso poder escuchar, ¿saben? Cómo conocer también que pues ustedes también conocen a muchos. Claro que sí, pues estamos felices de regresar a Querétaro a participar junto a tantos artistas increíbles muy emocionados de poder escuchar música que está sucediendo ahora muy felices de poder mostrar nuestro show les prometemos que hemos trabajado mucho en este nuevo show que van a poder disfrutar y ver tenemos un disco nuevo, viene con música nueva siempre será un honor regresar a México. Las flores se marchitaron en mi corazón no para de llover desde que te marchaste No te pierdas su presentación este 19 de noviembre a las 20.45 horas en la Plaza Fundadores de la Capital Queretana Consulta el programa completo en www.trovabierta.mx En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ No te pierdas su presentación No te pierdas Ciao, por lo menos de que te marchaste la segunda